Gato Cuba y Aleventuro cumplieron su primer mes de enamorados Recordemos que la pareja pasó juntos el año nuevo y el parecer días después inició su relación Esta vez el ex de Melissa Paredes le dio un emotivo regalo por esta fecha tan especial Ambos colocaron en su cuenta personal de Instagram una pulserita azul con un ojo que simboliza el buen karma Por tanto se relaciona con las buenas energías y contra la envidia En la imagen también se puede observar la mano juguetona del gato Cuba entre las piernas de su enamorada Alexandra Venturo Rodrigo Cuba engría a la hija de Aleventuro y pasan días de familia con la menor de paredes Madre de Rodrigo Cuba no puede ocultar el cariño que siente por Aleventuro y por su menor hija El portal de Incerándula captó a la parejita paseando en un fondo muy concurrido por Ale y Gato Cuba Sin embargo el detalle que más llamó la atención fue que la madre de Rodrigo Cuba estaba presente en esa salida Y llevaba en sus brazos a la hija de Aleventuro e incluso la hacía jugar con los animales Mientras la menor de Melissa Paredes estaba interactuando con los animales al lado de su padre Con este video queda más que claro que la madre de Rodrigo Cuba engríe a Aleventuro y a su hija como su familia Es suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!